En mi familia nos gusta cocinar. Mis hijos me ayudan a preparar comidas, especialmente postres. Pero a veces ayudan con la cena también. A mi hijo le encanta hacer burritos. Desde pequeños, mis niños cocinan conmigo en la cocina. Cocinan con sus abuelos también cuando van a sus casas. Preparamos pizzas, panqueques, pero sobre todo galletas. Las galletas son muy populares con la familia, especialmente las galletas que hacemos para Santa Claus en Navidad. Hacemos galletas de azúcar en Navidad y muchas veces hacemos galletas de chocolate. Otras veces hacemos galletas de crema de cacahuate o de canela. Ahora hasta a Sonsoles le gusta cocinar. Ahora en España prepara sus panes famosos de su clase de comida aquí en South. Una vez Sonsoles preparó tortilla española o tortilla de patatas con huevos y cebolla también. Mi hijo preparó su propio pastel de cumpleaños. Pero no es pastel, es brownie, su receta favorita. Cuando la abuela de México está en casa, siempre cocina la cena. Aquí abuela enseña a unos estudiantes míos cómo preparar tortillas a mano. Pero la mejor parte de cocinar siempre es comer lo que hacemos.